La reorganización de los equipos Infierno y Cielo en la Casa de los Famosos tras la sanción que recibieron Sandra Muñoz y Juan David Zapata por pasarse una carta derivó en la separación de algunos participantes y también en la finalización de la paz en la convivencia. Y es que la actriz Marta Isabel Bolaños quedó junto a quienes han sido sus detractoras desde el primer día en competencia. Es así como ahora le tocará compartir habitación con Natalia Segura Mena, más conocida como La Segura, así como con Karen Sevillano, Sandra Muñoz y la actriz Isa Sierra. La buena actriz le dio la bienvenida a la habitación enumerando las supuestas reglas que hay en la habitación del infierno, que paradójicamente eran las mismas que representaban una molestia colectiva días atrás. Isa Sierra dijo, hay reglas en este lugar, podemos entrar a la hora que queramos, el momento que queramos, podemos hacer la olla que queramos, aquí no se habla, aquí se grita. Este es el cuarto del chiste, la cizaña, primera regla del cuarto del infierno, aquí se chismosea a diestra y siniestra, al que no le gusta el chisme ya sabe qué puede hacer, dijo Ornella. Ambas terminaron cantando con Omar, más conocido como Bola 8, el tema del que tanto se han burlado, criticado días atrás, que ha interrumpido en las mañanas cuando descansan. Sin embargo, el punto álgido se vivió mientras cenaban en conjunto cuando Sandra Muñoz decía que cada quien podía hacer lo que quisiera, pero con respeto hacia el otro. Sandra agregó que pese a que ella se acuesta temprano, no tiene problema en que entren a la habitación a hacer cosas mientras duermen. Marta Isabel Bolaños indicó que se trataba del sentido común y en especial de respeto por el sueño, pero Sandra insistió en defender a quienes hacen ruido. Si es importante dejarles claro que para mí la bulla, el ruido y la falta de respeto en cuestión es de sentido común. No, hermana, es cuestión de educación, a no ser que nos queremos hacer la maldad. Y se acerra, intervino para asegurar que ella es una de las que hace ruido en las tardes, pero Marta Isabel le reiteró que sólo hablaba a la hora de dormir, ya que indicó que si hay ruido en las tardes simplemente se va a otro lugar sin problema alguno. Mientras Karen Sevillano dijo, una cosa, qué pena que me meta, pero ese también es mi cuarto, yo he visto a Marta de que por si vos sos muy intolerante al hacer ruido, incluso ha llegado al punto tal de que estamos en la sala y salís a decir que dejemos el ruido. Vos, mientras estás en tu habitación, discúlpeme. Mientras vos estés en tu habitación, dormite esta niña y qué pena me da. Marta le respondió, no, Karen, no, ¿por qué? Si hay mucha bulla, afuera no se puede, hermana. Es como si estás en la casa y una fiesta. Vení. Vos, es que de verdad no te da la mente para entender que hay más espacio en la casa. Dijo Karen, entonces a vos tampoco te da mente para entender qué es que yo estoy conversando. Marta dijo, dale, Karen, seguí así, fresca. Obviamente muchos comentarios nos hicieron esperar en redes sociales, algunos defendiendo a Karen, otros atacándola y dándole la razón a Marta Isabel. ¿Qué opinan ustedes?